Música Bueno bandita nosotros somos la otra Estamos en Garage Tour Guadalajara Y esto se llama Sin Marcha Atrás Música Música Presiento un final en su mirar Música Loca llama del dolor nunca olvides olvidar La sucia travesía del placer Me está obligando, me está obligando A verte llorar Música Música Y no marchamos ni en las guerras Música Música Y no cedemos ante nada Música Y no marchamos Música Música Sentí querer probar las andadas antes hadas Y vi que el universo es un lugar tan vacío y cruel Sentí querer probar falsas alarmas Música Y me di cuenta que Música No te pude comprender Música 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 Que no marchamos ni en las guerras Que no cedemos ante nada Que no marchamos ni en las guerras Que no marchamos ni en las guerras Que no marchamos ni en las guerras